Bienvenidos a la sesión de Zuma por esta semana, después de la Semana Santa regresamos con más fríos y esta vez tenemos el gusto de que Rita haya aceptado la invitación. De hecho, en este video hubo invitación, Rita amablemente se ofreció a dar la plática hace mucho tiempo, pero luego tuvimos un invitado así de improviso y Rita fue muy amable en saber su lugar para este invitado que había llegado a improviso y ahora sí la invitamos y más cortesmente acepto la invitación nuevamente y nos da mucho gusto que siempre tenga esta disposición para participar en este tipo de eventos de la facultad. Y bueno, también pueden leer en las diapositivas su plática, se llama Un Mundo de Colores y le cedo la palabra. Muchas gracias Ricardo, pues antes que nada, gracias por la invitación que fue un principio de autoinvitación por una razón muy sencilla, porque yo creo que es importante la congruencia de nuestras palabras con los hechos entonces digo, pues hasta donde se suma te representa un seminario de nuestro departamento entonces creo que es importante que todos participemos y que hablemos un poquito de lo que hacemos entonces bueno, me da mucho gusto ver que hay un estudiante, dos estudiantes quizás, no sé ¿Tú eres estudiante o ya no eres estudiante? Sí, claro Sí, perfecto porque la primera parte de esta plática, los primeros minutitos, pues están dedicados a los estudiantes aquí a mis colegas no les va a sorprender mucho lo que voy a decir tampoco a los estudiantes, pero bueno, espero que entiendan la idea, del mensaje y bueno, pues para mí hacer matemáticas es como cocinar yo creo que estas dos artes, porque tanto las matemáticas como el cocinar creo que es un arte, pues son muy similares y a ver, ¿qué quiero decir con esto? pues una condición necesaria, tanto para podernos dedicar a las matemáticas o a la ciencia en general, o a cualquier profesión, la que ustedes quieran y a ser cocineros en particular, pues es el gusto o sea, si no tenemos gusto por hacer ciencia, por cocinar, por lo que vayamos a hacer pues ya empezaron mal las cosas, ¿verdad? entonces esta es una condición necesaria ya que sin gusto no puede existir la creatividad o sea, podemos ser muy buenos haciendo un trabajo que no nos guste eso no significa que no podamos ser eficientes y productivos pero seguramente nos va a faltar la creatividad porque para la creatividad es necesario el gusto por las cosas entonces, en este sentido ahora, ojo muy importante esta condición no es suficiente puede ser que algo nos guste mucho pero eso no significa en un principio que lo podamos hacer o que lo vayamos a hacer bien yo les puedo decir que a mí me encantan las artes me encanta la música, me encanta la pintura me encanta la escultura lloro en las obras de teatro lo que ustedes quieran sin embargo, soy totalmente inútil para hacer cualquier cuestión artística entonces puedo tener todo el gusto del mundo pero, pues, es una condición que no es suficiente y creo que en las matemáticas y en la ciencia pasa lo mismo nos puede gustar mucho pero eso no significa que se nos vaya a nadar muy bien sin embargo, creo que sí hay como unos primeros pasos que podemos seguir para lograr esto uno muy importante es rodearse de un buen ambiente imagínense que ustedes van a cocinar en una cocina que está toda cochina todo en desorden y demás pues sería un completo desastre sería muy incómodo entonces, pues igual si queremos hacer matemáticas hacer ciencia pues hay que rodearnos un buen ambiente y qué mejor ambiente que la facultad de ciencias somos unos afortunados de estar en esta facultad lo segundo es que hay que observar y aprender de los expertos chef esto es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo a veces nuestro ego, nuestra soberbia nos dice ay, no, yo no necesito leer el libro de álgebra superior uno porque pues es trivial, ¿no? y demás no, no o sea, yo creo que necesitamos observar necesitamos aprender hay grandes chefs en las matemáticas y entonces cuanto más nos acerquemos a ellos cuanto más aprendamos cuanto más los leamos cuanto más tratemos de entender su trabajo eso nos va a enriquecer la otra cosa es pues no ponerle límites a la curiosidad o sea, no nos pongamos límites nosotros mismos como yo siempre digo si queremos ser matemáticos no podemos tener un cuadrado nuestra mente tiene que ser un plano infinito o sea, este movernos para donde sea no nos limitemos a mí por ejemplo me da mucha tristeza cuando escucho estudiantes que están terminando la licenciatura o que ni siquiera o acaban de terminar la licenciatura o maestría y que te dicen no, yo no voy a las prácticas más que de mi área ¿no? este porque pues ya ya yo decidí que voy a ser algebrista entonces este pues que voy a ir análisis o topología o gráficas ¿no? no, o sea yo creo que este que al contrario ¿no? este es muy bueno oír de todo mi yo tuve la buena suerte como estudiante de ir al Congreso muchas veces al Congreso Nacional de Matemáticas y oír conferencias maravillosas de todas las áreas que no tenían nada que ver con este con mi trabajo y tarde o temprano eso nos ayuda ¿no? entonces es lo mismo si ustedes quieren dedicarse a la repostería no desprecien los platillos fuertes o sea no está por demás probar un buen bistec a la pimienta ¿no? aunque este aunque vayan a ser este reposteros ¿no? algo muy importante pues es que en nuestra cocina tengamos utensilios e ingredientes de calidad ¿eso qué quiere? decir necesitamos libros necesitamos artículos necesitamos leer ¿verdad? esos son nuestros ingredientes en las matemáticas ¿sí? este y eso es realmente muy importante muy valioso si nosotros nos encerramos en una cueva y queremos ponernos a crear a estas alturas matemáticas este ignorando todo lo que se ha hecho todo lo que ya hay pues va a ser muy difícil ¿no? entonces pues vamos a agarrar de aquí y de allá este pues aunque no nos guste hay que repetir las recetas de la abuela ¿no? o sea hay que sentarnos y hay que hacer la demostración de que existe una infinidad de números primos aunque sean dos renglones pero hay que sentarnos y hay que hacerlo ¿sí? este nuestro primer paso es repetir lo que ya está hecho y eso nos va a ayudar para aprender un montón ¿no? otra vez si estamos con la idea de bueno pues esto es cierto ya ni lo veo ni me interesa este ¿no? este yo seguramente a mí si se me va a ocurrir el gran teorema sin ver lo que han hecho los demás puede ser un error este bastante grande ¿no? eso sí hay que atreverse a modificar lo que está hecho ¿no? o sea aprendemos leemos de los demás ¿no? pero como nuestra curiosidad no tiene límites entonces nos atrevemos a cambiar hipótesis nos atrevemos a ver qué pasa si en lugar de trabajar con los reales trabajo con los complejos etcétera ¿no? todo eso tenemos que hacerlo y finalmente les puedo asegurar que algún día tendrán su propia especialidad ¿no? este de eso es de lo que se trata ¿verdad? esta es la misión de todo cocinero y yo creo que es la misión de todo matemático y de todo científico ¿no? el poder decir este este teoremita que a nadie le importa este que nadie sabe cómo se llama ni para qué se aplica es mío yo lo hice este sí es mi especialidad ¿no? este entonces creo que para allá bueno entonces ahora sí voy a empezar a hablar de de este mundo de colores es mi primer plática en este tema yo me he especializado más en el área de teoría de metodominación en gráficas básicamente y ciclos hamiltonianos sin embargo hace ya un ratito que empecé a este a meterme estas cuestiones de coloración justo como yo soy muy curiosa ya había leído mucho de coloraciones pero una cosa es leer y otra cosa es meterte ¿no? a trabajar en este entonces vamos a necesitar una notación súper básica para la plática vamos a estar considerando gráficas y que entendemos por gráficas un conjunto de vértices un conjunto de aristas estoy pensando en gráficas que no tienen loops ¿cómo se llaman? ciclos no ciclos no lazos gracias que no tienen lazo ¿no? de un vértice a sí mismo y que tampoco tiene aristas múltiplas o sea entre dos vértices si hay una arista es única no puede haber más ¿no? vamos a pensar en eso le llamamos la vecindad de un vértice al conjunto de vértices que son sus vecinos adyacentes ¿no? está clarito si hay una arista entre dos vértices pues son vecinos o adyacentes y este N de U es por vecindad de U le llamamos al grado de un vértice pues justo a la cardinalidad de su vecindad o sea ¿cuántos vecinos tiene un vértice? y esta es la última que vamos a necesitar de notación que es delta G que es tomas una gráfica y te fijas en la cardinalidad de todos en los grados de cada vértice ¿no? va a haber vértices que a lo mejor tienen un solo vecino vértices que tienen tres vértices que tienen siete y vamos a tomar delta G como el máximo de todos esos grados ¿ok? delta G es el máximo de los grados de todos los vértices en mi gráfica bueno pues vamos a empezar a colorear algo muy natural pues es pensar en coloraciones en vértices ¿sí? ¿y qué es una coloración de los vértices? pues es simplemente una función que tomamos de los vértices en mi gráfica a los naturales ¿no? y tal que a esta función le vamos a pedir la condición ¿no? que si U y B son dos vértices adyacentes en mi gráfica son una lista entonces su imagen tiene que ser diferente ¿no? a la imagen le vamos a llamar el color ¿ok? vamos a decir este vértice es rojo este es azul este y vértices y estos normalmente se le llaman coloraciones propias pero nosotros le vamos a llamar coloración de nada porque no nos interesa las que no sean propias ¿sí? ahora decimos que esta función esta coloración es una K coloración si en lugar de tomar todos los naturales tomo nada más desde uno hasta K y resulta que esa es una función subrayectiva es decir tengo mi gráfica tengo los vértices tengo K colores ¿no? y puedo asignarle a los vértices estos K colores de tal manera que los uso todos ¿sí? esa es la condición para que esto sea una K coloración ejemplos pues ahí tenemos esta gráfica si se fijan estamos usando tres colores cada vez que hay dos vértices adyacentes estos dos vértices tienen color distinto o sea es una buena coloración ¿no? es muy fácil aquí no bueno aquí no es fácil pero bueno ahí lo hicimos con tres colores ahorita pensé que esta lo podía decir ahí pero no este más ejemplos pues tenemos aquí todos estos ejemplos de coloraciones de gráficas ¿no? ahora bien en la vida hay economía en las matemáticas hay economía ¿no? entonces uno dice a ver voy a colorar una gráfica voy a colorar sus vértices de tal manera que esta sea una buena coloración pero queremos usar el mínimo número de colores porque claramente si yo uso un color para cada vértice pues esa es una buena coloración pero estoy como utilizando lo más que puedo ¿no? en cambio yo quisiera este pues llegar a un colegio y que los niños no necesiten estas cosas así que necesitan con 50 colores ¿no? o sea que yo le diga al niño mira nada más te voy a dar cuatro o cinco colores pero te aseguro que si le piensas con esos cinco colores puedes pintar bien ¿sí? entonces eso es lo que se conoce como el número cromático entonces el número cromático de una gráfica es la mínima o sea el mínimo número de colores que necesito para poder garantizar tener una buena coloración ¿sí? ok por ejemplo aquí tenemos a este ciclo repito yo podría poner un vértice de cada color y pues estaría bien coloreado ¿sí? pero siempre que yo tenga un ciclo con un número par de vértices como es este pues me basta con dos colores ¿no? aquí no sale la tacañería entonces pues voy pintando un vértice de cada color y con dos no importa qué tan grande sea mi ciclo o sea fíjense el número cromático como que no depende de la N N es el número de vértices o sea puedo tener muchos vértices y sin embargo con dos colores pintar perfectamente bien ¿qué pasaría si mi ciclo tuviera un número y par de vértices en lugar de un número par ¿no? o sea lo podemos hacer hasta con cinco ¿no? tengo un rojo tengo un azul luego tengo un negro con tapa azul luego tengo este no sé qué color ¿no? de hecho podría yo aquí usar el azul ¿verdad? digo si estoy así de compañera pues sí y puedo volver a usar el que tenía tapado aquí ¿pero qué pasa con el quinto? pues ya ni puede ser azul ni puede ser negro ¿sí? y no importa no importa cuántos yo tuviera aquí en mi ciclo no importa qué tan grande cuando te fuera ¿verdad? si tengo un número y par va a llegar el momento que el vértice este tercero va a tener que ser de otro color y que ya no tengo le voy a tomar este entonces si tenemos ciclos si tenemos un ciclo con un número par de vértices nos basta con dos colores si tenemos con par nos basta con dos si tenemos un ciclo no importa qué tan grande sea ¿verdad? lo podemos hacer siempre con tres colores vamos alternando 1, 2, 1, 2, 1, 2 y al último le ponemos el color 3 ok bueno pues ¿qué se puede decir de este número cromático? pues una gráfica la voy a poder colorear sus vértices con dos colores sin que haya problemas si, solo si la gráfica es bipartita una gráfica se llama bipartita es muy sencilla la definición si el conjunto de vértices lo podemos separar en dos de tal manera que las flechas todas las aristas de esta gráfica van de este conjunto a este o sea no hay aquí no hay aristas entre estos vértices y entre estos vértices no hay aristas ¿si? eso es lo que se llama una gráfica bipartita pues claramente si mi gráfica es así pues todos los que están de este lado los puedo pintar de rojo porque entre ellos no hay aristas todos los que están aquí los pinto de azul porque entre ellos no hay aristas y pues no me importa cómo vayan las aristas ¿verdad? y esa es va a ser un sí y solo sí otra vez insisto aquí fíjense que el número de vértices no tiene nada que ver con el número de colores ¿si? pueden ser gráficas muy chiquitas gráficas muy grandes este es un ejemplo de una una gráfica bipartita ¿no? y pues así la coloremos bueno pues me creen ¿no? que para toda gráfica este número cromático está entre 1 y n ahorita hemos visto que lo podemos hay gráficas que podemos hacer con 2 ¿cuál será una gráfica que podemos pintar con un solo color? que no esté conectado que no tenga aristas ¿no? o sea me puedo tomar una gráfica nunca dije que las gráficas tuvieran que tener aristas a fuerzas de hecho eso es lo que se llama la gráfica distinta o nula que es la gráfica que consiste de n vértices como entre esos n vértices no hay aristas pues puedo ponerlos todos de un color ¿no? y entonces tendría el 1 de hecho pues ahí está ¿no? una gráfica tiene número cromático sí, solo sí no tiene aristas ¿si? entonces son vértices y aristas ¿y cuándo será n? ¿cuándo será que necesito tengo una gráfica con n vértices y necesito n colores distintos para poderla pintar bien? todos están conectados con todos ¿si? es lo que se llama una gráfica completa una gráfica completa es una gráfica donde todos los vértices están conectados con todos no importa n y lo pueden hacer para cualquier n ¿no? claramente ahí pues necesitamos este n ¿no? y es lo que dice ahí una gráfica va a tener número cromático n si solo si es completa ¿no? entonces bueno pues tenemos gráficas con número cromático uno con número cromático n y con número cromático dos totalmente clasificadas después la cosa así ya ¿no? o sea una clasificación para gráficas con número cromático cuatro ¿quién sabe? cinco ¿quién sabe? ¿no? ahí ya no podemos decir más sin embargo hay algo interesante bueno aquí estaba el ejemplo de la completa que necesitaba cuatro ¿no? de hecho este es un teorema muy bonito ¿no? que me dice que no importa realmente no importa cuantos vértices tenga mi gráfica lo que sí importa es el grado mayor de mi gráfica ¿no? entonces por ejemplo con las gráficas completas el grado delta de G es N-1 porque todos los vértices tienen derecho al grado de N-1 ¿no? entonces este teorema me dice ¿qué necesitaría yo? pues N colores ¿no? menor o igual que N entonces este lo cumple ¿verdad? entonces pues no importa tanto el número de vértices como qué tan amigables son los vértices qué tantos vecinos tienen esos vértices y esa pues es una cota que entonces pues ya me dices me dan una gráfica que tiene 7 N vértices el grado mayor de los vértices es 6 pues me dice que la voy a poder colorear bien con 7 colores o menos el problema siempre son los menos ¿no? o sea este también es complicado aunque me digan que una gráfica la puedo colorear con 7 pues una cosa es que se puede y otra cosa es hacerlo ¿sí? es como los teoremas de unicidad y existencia en análisis ¿no? existe y es único pero ahora encuéntralo ¿no? ¿sí? entonces aquí es un poquito eso entonces pero por ejemplo pues si ustedes tienen una gráfica que tiene un triángulo ¿no? que tiene un ciclito de tamaño 3 pues ya esa gráfica va a tener un número cromático mayor que ¿cuánto? pues que 3 ¿no? porque el triángulo necesita 3 colores entonces cualquier gráfica que tenga triángulos su número cromático va a ser mayor o igual que 3 ¿no? por ejemplo que eso se ha servido para algunos ejemplos chiquitos bueno pues este número cromático es bastante popular en bueno en la teoría de gráficas pero no solo en la teoría de gráficas está asociado con uno de los problemas pues más famosos que hay en matemáticas ¿no? que es el teorema de los 4 colores ¿no? les recuerdo el teorema de los 4 colores pues lo que nos dice es que si tenemos un mapa ¿no? este siempre podemos colorear ese mapa con 4 colores es decir todos los niños en la escuela les podemos dar el mapa mundi 4 colores y pueden colorear el mapa mundi sin que dos países que sean vecinos tengan los mismos colores ¿no? ese teorema es equivalente a decir que toda gráfica plana es 4 coloreable lo de plana lo que significa es que puedo dibujar la gráfica en el plano sin que las aristas se crucen esto no es plano ¿sí? ¿qué tiene que ver el mapa mundi con pues con esto de los de la gráfica plana ¿no? bueno pues ahí tenemos este el mapa mundi 4 coloreado no sé si sea el actual porque con esto de que los países ahora cambian cada rato ¿no? pues imagínense que entonces en cada país ustedes ponen un vértice entonces aquí tenemos a Canadá ¿no? aquí tenemos a Estados Unidos aquí está México y no sigo ¿no? entonces ponemos por cada país ponemos un vértice y cada vez que dos países son vecinos ponemos una lista ¿no? entonces Estados Unidos y Canadá tienen frontera vamos a tener una lista entonces México tiene frontera México seguiría con Guatemala etcétera ¿sí? entonces dado cualquier mapa que está en el plano ¿sí? podemos asociarle a uno de estas que se llaman posgráficas planas ¿no? y que es así a cada país un vértice cada frontera se convierte en una lista ¿sí? y las aristas no se van a cruzar si el mapa es realmente un mapa y entonces pues el teorema de los cuatro colores lo que dice es que si tengo una gráfica plana siempre la voy a poder colorear con cuatro colores sin importar ni el número de vértices ni cuál es el grado mayor ¿sí? este teorema pues como saben fue todo un conflicto duro muchísimos años demostrar que toda gráfica plana es cinco coloreables es muy sencillo es una de las cosas que se ven en un curso de gráficas y juego ¿no? pero el paso de cinco a cuatro es este es mortal pero bueno entonces este fue uno de los problemas famosos que tiene que ver con este número aplicaciones bueno si hay una rama de las matemáticas que tiene aplicaciones es la teoría de gráficas ¿no? o sea casi uno le puede casi cualquier cosa uno lo puede representar como una gráfica y casi cualquier cosa puede uno definir un parámetro de gráficas entonces les voy a platicar de uno muy muy sencillito ¿no? supongan que tenemos una empresa y que esta empresa tiene ocho directores ¿no? vamos a querer reunir a estos directores en comités de tres para resolver siete grandes problemas que en este momento tiene la empresa ¿no? ahora hay ciertas restricciones las comisiones están integradas así ¿no? entonces vemos por ejemplo que el director número uno pues está en dos en tres comisiones el seis está en tres comisiones etcétera ¿no? este alguien decidió que así fueran ¿no? pero solamente hay la posibilidad de que estas reuniones para que la empresa no sufra pérdidas se realicen en estos cinco horarios de una a dos de dos a tres de tres a cuatro o de cuatro a cinco o de cinco a seis nada más ¿sí? entonces la pregunta es ¿será posible que se puedan reunir estas siete comisiones en estos cinco horarios? esa es la la pregunta que nos hacemos ¿no? uno podría decir pues sí pues se reúnen cuatro y tres no, el problema es que pues hay directivos que están en varias comisiones entonces un directivo que está dos comisiones donde hay un directivo no pueden reunirse a la misma hora ¿sí? porque entonces pues no sería completa la la discusión ¿no? entonces esa es la la pregunta ¿cuál es el mínimo número de periodos de tiempo que esta empresa va a gastar para que se puedan reunir sus comisiones y solucionar el problema esto es lo que les decía ¿verdad? dos comités no pueden reunirse a la misma hora a la con rayita con espacio si tienen directivos en común pues vamos a definir una gráfica donde la gráfica los vértices de mi gráfica son cada una de estas comisiones entonces mi gráfica pues va a tener siete vértices una por cada comisión ¿no? ahora ¿cuándo voy a poner una arista entre dos comisiones? cuando compartan ¿verdad? o sea si dos comisiones tienen un elemento en común voy a poner una arista entre ellos ahí está y lo que yo estoy buscando para solucionar este problema no es otra cosa más que el número cromático me estoy preguntando ¿cómo puedo colorear estos vértices de tal manera que si son adyacentes tengan color distinto? o sea ¿qué horario? o sea aquí los colores representan ¿a qué hora puedo hacer la reunión de estas comisiones? de tal manera que dos comisiones que tienen un miembro en común tengan horarios diferentes entonces está claro que es el número cromático que este problema lo resuelvo a través del número cromático y bueno pues la gráfica se ve así por la vez que se ve en el exterior están los cinco comisiones y adentro están las seis y las siete y las aristas pues son justo cuando por ejemplo la comisión por ejemplo la comisión uno tiene un miembro que también está en las cinco hay alguien que también está en las seis hay alguien que está en las siete y hay alguien que está en las dos entonces pues la uno no se puede reunir al mismo tiempo que la cinco porque habría una persona que no podría estar etcétera ¿no? y entonces pues resulta que esta grafiquita a ver si se ve la podemos colorear con cuatro colores esos cuatro colores que aquí parecen sería el uno y el cuatro es el mismo como se fijan los vecinos pueden tener la reunión a la misma hora ¿sí? el cinco y el dos el tres es diferente unos son azules y otros morales pero aquí se ven igual pero tendríamos el cinco y el dos si se fijan pues no son adyacentes se pueden reunir a la misma hora ¿no? y el seis y el siete que están en el centro tampoco son adyacentes esos son verdes también se pueden reunir a la misma hora entonces esta gráfica es cuatro coloreable no se puede hacer con tres ¿no? pero lo que dice es que el gerente muy orgullosamente puede irle a decir al dueño de la fábrica ¿sabes que ni siquiera necesitamos tus cinco horas? somos tan eficientes que en cuatro horas nos vamos a reunir todos los comités completitos ¿no? entonces pues esta es una aplicación muy bonita del número cromático ¿no? ¿qué otras aplicaciones? pues el tráfico en un aeropuerto ¿no? este imagínense que tienen tres pistas ¿no? que los aviones necesitan pues media hora o hora y media de usar la pista para poder aterrizar y descargar o lo que sea ¿no? entonces pues tienen que programar ¿no? de todos sus vuelos ¿no? este cómo los pueden ir acomodando ¿no? para optimizar el uso de las pistas ¿no? y que dos aviones pues no vayan a chocar ¿no? o sea si llegan a la misma hora pues tienen que tener pistas diferentes ¿no? hay que asegurarse de todo eso entonces este problema del tráfico en aeropuertos es un problema que también se puede este solucionar con el número cromático la vialidad ¿sí? si tenemos un cruce muy grande donde llega un crucero que pueden llegar coches por todos lados unos pueden dar vuelta a la derecha otros vuelta a la izquierda etcétera eje 10 y cerro del agua ¿no? este el número cromático nos sirve para para poder poder decidir cuándo aprender cuándo apagar semáforos de tal manera que nos aseguremos que no choquen los coches ¿no? que es un problema bastante ¿hay gente que cruces este el número cromático que el momento de cruzar? sí sí pues sí es que este ni ni semáforos peatonales tenemos aquí ¿no? o sea somos unos sobrevivientes maravillosos ¿sí? otro problema muy serio que se resuelve con este número cromático es el de horarios tenemos un conjunto de estudiantes tenemos este un conjunto de salones ¿no? cada uno de esos estudiantes pertenecen a ciertos grupos ¿no? y queremos organizar este esos horarios el número cromático pues serían las horas ¿verdad? que necesito para cumplir con todo eso al mismo tiempo asegurándome que un alumno sus materias no se le ¿cómo se dice? traslapen ¿no? este es un problema muy muy serio y a mí me hubiera gustado que hubiera habido aquí más estudiantes para que se den cuenta de esto la facultad tiene aproximadamente 10 mil estudiantes este semestre se abrieron aproximadamente 1800 grupos y tenemos 150 salones esa es la realidad de nuestra facultad no me los inventé este quizá no son exactos pero son totalmente aproximados a la realidad entonces este imagínense las personas quien se encarga de hacer estos horarios ¿no? alumnos y nosotros maestros que además todos decimos no es que yo quiero dar clases en el P y quiero mi clase a las 10 de la mañana por esto y lo otro y los alumnos no pero es que me quedó un hueco ahí de dos horas o sea este ¿por qué no abren un grupo más de este lo que ustedes quieran? imagínense este ejemplito que les puse de esta gráfica eran siete vértices ¿no? aquí estaríamos hablando que tenemos una gráfica con 1800 vértices porque cada vértice representa un grupo ¿sí? tenemos que poner aristas cada vez que entre dos grupos hay un alumno en común ¿sí? y en principio tenemos 150 salones que serían como los colores para poder acomodar todo eso ¿sí? o sea difícil ¿no? es un problemita de la vida real entonces este puedes hacer un ejercicio así chiquito ¿no? o sea con mucho menos alumnos grupos y salones y la verdad este pues de hecho el número cromático es un problema NP NP que lo que significa es no se puede ¿no? me mataría a los computólogos ¿no? pero pues al final NP siempre te dicen pues es que no se puede o sea no hay un algoritmo que en tiempo polinomial nos pueda solucionar el problema nos pueda decir a ver te doy esta gráfica ¿cuál es el número cromático? uff pues quién sabe ¿no? o sea empiezo con delta más uno pero de ahí a llegar al número cromático quien sabe ¿no? bueno entonces eso es lo que les quería platicar de coloraciones en vértices hay toda una teoría hay libros escritos sobre coloraciones en vértices entonces uno dice bueno ¿y qué tal que ahora? pues vamos a colorear en aristas en lugar de vértices ¿no? porque los vértices que tienen de especiales ¿no? y bueno pues nuevamente entonces ahora tenemos una coloración pero ahora pues nuestra coloración ahora va a ser una función de las aristas a los naturales ¿no? y ahora lo que vamos a pedir es que dos aristas tienen que tener color diferente si comparten un vértice ¿no? entonces este pues aquí esta arista tendría que tener color diferente esta y esta ¿no? porque esta con esta comparto este vértice y con esta comparto este vértice ¿no? entonces ahora este pues las aristas serían así y entonces ahora decimos que tenemos nuevamente una cacoloración ¿verdad? si puedo dar una función de las aristas a conjunto de cacolores que sea su proyectiva o sea que estoy usando yo realmente este todos estos colores ¿no? ahí está por ejemplo ¿no? esa es una coloración de aristas hagan de cuenta que los vértices no tienen color salieron bonitos pero este no nos importa el color de los vértices ahorita no estamos coloreando aristas ¿no? entonces por ejemplo pues ahí tenemos que esta esta gráfica pues tendría necesitaría ahí estaría yo usando tres colores y ahora lo que les decía aquí sí es claro que no lo voy a poder hacer con dos ¿por qué? porque tengo un triángulo al menos un triángulo y si tengo un triángulo ya necesito tres colores no me importa lo que pase fuera del resto de la gráfica al menos ahí voy a necesitar tres colores para que no se me junten ¿sí? este es otro ejemplo también de coloración en aristas ¿no? y entonces vamos a definir lo que se llama el índice cromático yo le cambié la notación esta no es la notación que van a encontrar en los libros pero al de los vértices le puse una V XB para acordarnos que es de los vértices ahí está le estoy poniendo XA para acordarnos que es de las aristas y entonces pues nuevamente el índice cromático de una gráfica pues es la mínima K de tal manera que puedo asegurar que existe una K coloración con ese conjunto de colores ¿no? a ver es claro que este número es mayor o igual que delta G delta G por el C me fijo en todos los vértices de la gráfica y me tomo aquel que tenga el mayor número de vecinos ¿no? entonces si este es mi delta G tengo todas estas aristas ¿no? pues entonces si estoy coloreando aristas y estoy pidiendo que no que las que sean allá siempre son verdes y se tengan color diferente pues al menos necesito delta G colores ¿no? entonces pues ya este numerito es mayor o igual que delta G la pregunta es ¿hasta dónde podrá llegar? ¿qué tan grande podrá ser este número? ahora sí tendrá algo que ver con el número de vértices a ver tiene como 30 segundos para hacer apostas ¿qué tanto puede crecer este número? es muy impresionante el resultado bueno yo soy muy impresionante y ¿cómo se dice cuando algo impresionante? impresionable impresionable a mí las matemáticas me impresionan todo el tiempo este pero ¿qué tanto podrá crecer este número? pues no se pasa del número de aristas ¿no? del número de aristas no, claro porque esa es una buena ¿verdad? o sea siempre puedo poner todas mis aristas de colores diferentes y entonces pues ya esa es una buena coloración pero quiero el mínimo quiero lo más chiquito con lo que lo pueda hacer ¿cuánto será ese más chiquito? bueno pues ese más chiquito es un teorema de los años 60 o sea deja de que no habían nacido bueno yo todavía no había nacido cuando salió este este teorema ¿no? este que es un matemático bici que acaba de morir justo septiembre del año pasado este que ha hecho pues muchísimas aportaciones y es un teorema muy sorprendente para mí es súper sorprendente ¿no? o sea me dice pues ¿sabes qué? cuando mucho necesitas un color más ¿no? no importa cuántos vértices tengas no importa cuántas aristas tengas tu gráfica que sea muy densa que no sea muy densa lo único que importa que ya se había observado en el número cromático ¿no? es el grado máximo de los vértices ¿no? y este número este índice cromático siempre va a ser menor o igual que el grado máximo azul y por otro lado sabes que tiene que ser mayor igual que el grado máximo entonces solamente tienes dos posibilidades ¿no? o sea si tienes una gráfica que su grado es máximo es 6 pues entonces su índice cromático o es 6 o es 7 facilito ¿verdad? pues no no se puede también es un problema NP completo encontrar esto ¿sí? ¿sí? este uno diría pues claro es fácil si tienes una gráfica con 6 vértices lo hacemos pues si tienes una gráfica con 180 vértices ¿no? este y tiene grado grado ¿qué te gusta? pues 4 de todos modos ver si lo puedes hacer con 4 o con 5 colores tienes un montón de aristas ¿no? está está complicado pero entonces pues a mí me encanta este teorema ¿no? porque se dijo que uno pensaría que estas cosas pues no hasta ahí llegó el índice cromático ¿no? y entonces este teorema de Bici da una partición de todas las gráficas ¿no? las gráficas que se llaman de clase 1 ahora cuando escuchen una gráfica de clase 1 ya sabemos de qué se está hablando ¿no? clase 1 lo que significa es que con delta G yo puedo dar una buena coloración de las aristas y clase 2 que necesito delta G más 1 ¿no? solamente para concluir con esto pues por ejemplo este señor Connie demostró que toda gráfica bipartita acuérdense estas en las cuales puedo separar los vértices en dos conjuntos que se llaman independientes porque entre ellos no hay aristas estas siempre son gráficas de clase 1 ¿no? entonces solamente necesito fijarme este en cuál es el máximo grado y con ese número de colores la voy a poder pintar y hay algunos ejemplos de gráficas de clase 2 aquí se los puse nada más no se preocupe mucho que una gráfica sea regular lo que significa es que todos los vértices tienen el mismo grado como las completas que todos los vértices tienen grado n-1 pero en general es eso ¿no? y pues simplemente estoy pidiendo que el número de vértices sea impar ¿no? o sea por ejemplo esta es una gráfica 4 regular ¿no? porque todos los vértices tienen 4 vecinos es de orden impar entonces según ese teorema según lo que ahí dicen esta la debemos de poder pintar con 5 colores todas las aristas y de tal manera que sea una buena coloración ¿no? pero no lo podemos hacer con 4 es lo que aquí nos dicen por eso es de tipo 2 ¿no? ¿cuáles son las gráficas de clase 1 y clase 2? pues es un problema que ahí sigue ¿no? o sea se siguen buscando o sea no es otra vez te dan una gráfica y me puedes decir si es tipo 1 o tipo 2 ¿no? NP esto por todos lados es este es NP bueno entonces pues ya estamos aquí ¿no? ya nos aventamos las sopas este los platillos principales y seguimos ¿no? o sea esto y entonces nos encontramos con lo que se llama coloraciones totales ¿y qué será una coloración total? bueno pues ahora es una coloración donde ahora vamos a colorear vértices y aristas ¿no? todos los elementos de la gráfica tanto los vértices como los aristas ¿no? pero ahora ¿qué vamos a pedir? bueno pues para que sea una buena coloración vamos a pedir que si dos vértices son adyacentes tienen que tener color diferente ¿no? si dos aristas inciden en un mismo vértice tienen que tener color diferente y si un vértice pertenece a una arista tienen que ser de color diferente ¿sí? o sea la primera condición es que sea una buena coloración en vértices la segunda es que sea una buena coloración en aristas y la tercera es que también si tomo un arista y un vértice no tengan colores iguales y eso es lo que se llama una coloración total y entonces pues decimos nuevamente si es una K coloración total ¿verdad? si tenemos una función subrayectiva a colores a BG unión a BG ¿no? ahí está por ejemplo esta es una coloración total si se fijan vértices adyacentes tienen colores diferentes aristas este inciden en un mismo vértice tienen colores diferentes y aristas y vértices este todo este de color diferente ¿no? ahí ahora viene una bien bonita que espero que este que bonita ¿no? este esa es una coloración total de esa graficota ¿no? y entonces pues igual que definimos el número cromático para vértices el número cromático para aristas pues definimos el número cromático total ¿no? y entonces pues el número cromático total de una gráfica es de cuántos colores cuántos colores necesito para colorear vértices y aristas de buena manera ¿no? con el mínimo número de colores ¿eh? con el mapa mundil con el mapa mundil si lo quieres colorear de manera total este no sé fíjate ¿qué te daría? porque pues los vértices si puedes con con este con cuatro pero las aristas este y luego combinar aristas con o sea ni siquiera sé si los mapas son de tipo uno o tipo dos en cuestión de aristas sí a lo mejor por ahí a lo mejor algún curioso ya lo ha dicho si no pues podría ser interesante ¿no? preguntarse qué pasa ahí ok ¿qué creen que pasa con el número cromático? total pues tiene que ser también mayor igual que delta ¿no? ¿o no? bueno de hecho que delta más uno ¿no? que delta más uno porque ahora necesito que todas estas tengan color diferente y en vértice que las une también ¿no? entonces necesito al menos de esta g más uno supongo que es lo que dice el siguiente ¿no? entonces este es delta g más uno ¿qué problemas? ¿plemas? ¿conjeturas? ahí está la conjetura esta es una conjetura es así de chiquito esta sí es conjetura esta no o sea esto digamos que sería como una generalización del teorema de Bissing ¿no? este para este pero esta sí es conjetura hasta el día de hoy ¿no? se sabe por supuesto para algunas gráficas que es cierto para gráficas cúbicas que son las tres regulares para muchas familias pero es una conjetura abierta ¿no? este y es muy sorprendente pensar que se puede hacer nada más con el grado más uno o más uno ¿no? o sea que este que no necesites más a mí me parece totalmente sorprendente ¿no? y nuevamente pues este le copiamos a Bissing ¿no? y entonces pues clase uno cuando el número de de coloración total pues es delta G más uno clase dos cuando es delta G más dos ¿no? como les decía este hay algunas familias de gráficas que sí se sabe si son de clase uno o clase dos pero en general no se puede otra vez tenemos un problema que este pues no no es este bueno entonces este ya los últimos tres minutos les voy a platicar de lo que yo he estado trabajando que pues ya no nos da tiempo pero para que veamos cómo va este rollo cómo van creciendo las cosas entonces empezamos con vértices luego nos vamos con aristas luego combinamos vértices y aristas y uno dice pues ¿qué más se te puede ocurrir? o sea colorear vértices colorear aristas hay miles de formas de colorear miles de condiciones es de pedir a las a las a estas funciones que cumplan ciertas cosas ¿no? hay por ejemplo unas coloraciones en las que ahora también estoy trabajando que este se llaman coloraciones continuas que ahí lo que se pide es una condición súper difícil ¿no? y es que cuando coloreas a los colores les pones orden ¿no? en uno color uno color dos etc los vecinos de todo vértice sean un intervalo ¿sí? o sea por ejemplo este tendría que tener el color uno, dos, tres y cuatro ¿no? y si aquí este vértice tiene otro así pues este puede ser o el tres o el cinco ¿sí? si nos damos cuenta de la diferencia o sea no solo coloreas sino que pides además que los vecinos de un vértice su 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 adánico de colores sea un intervalo un intervalo de los naturales ¿no? entonces por ejemplo esto no siempre se puede hacer ¿no? y les voy a dar un ejemplito muy sencillo ¿no? pues ahí está si a este le doy el color uno y el dos ok este vértice está súper bien ¿no? pero ahora este vértice o es uno y no puede ser porque entonces este vértice tendría dos o no o es tres y no puede ser porque este vértice tendría el uno y tres y no tiene el dos ¿no? entonces por ejemplo ese tipo de coloraciones que se llaman continuas son súper interesantes también porque ahí dices ok no toda gráfica se puede ahí la pregunta es ¿cuándo se puede? ¿cuándo no se puede? ¿no? dar este tipo de coloraciones pero bueno para acabar estas coloraciones balanceadas supongo que tenemos una coloración total ¿no? y ahora vamos a pedir que sea balanceada si las clases cromáticas las clases cromáticas son pongo junto todos los vértices y aristas que son del mismo color a eso le llamo la clase cromática ¿no? todos los vértices rojos y aristas rojas se van juntos todas las verdes las separan que sea balanceada es que el número de elementos porque ya son vértices o aristas ¿no? pueden ser de los dos los números de elementos rojos es igual al de verdes o cuando mucho cambian el uno y eso pasa para cada color no sé si nos da la culpa del rollote ¿no? o sea este no nada más pinta sino que además pinta que sea una buena coloración y además que el número o sea que no se te va a acabar el plumín rojo antes que el azul pues o sea se te van a acabar al mismo tiempo porque los vas a usar este cada plumón el mismo número de veces y bueno ahí hay un ejemplo muy chiquito que les hice este si se fijan pues arriba hay tres rojos abajo hay tres azules luego tengo tres aristas que ahí se ven como amarillitas tres que se ven como verdes y tres azules más claras entonces esta es una coloración total estoy este coloreando vértices y aristas de buena manera pero además de manera balanceada las veces que uso mis colores son arminas ¿no? entonces este con una colega polaca Hanna Formansi este hemos estudiado ella es especialista en este tipo de coloraciones y me invitó a trabajar con ella y entonces pues hicimos un trabajo muy bonito donde lo que demostramos es que todas las bueno demostramos y después vimos que ya estaba hecho pero este todas las gráficas cúbicas o sea gráficas que tienen grado 3 en todos los vértices como esta tres regulares son cuatro coloreables o sea con cuatro colores lo puedes lo puedes hacer no cuatro si no deja más dos ¿cuántos? no espérame deja más dos cinco son cinco son clase dos son cinco hay clase uno y clase dos esta es por ejemplo esta es de cinco ¿no? aquí necesitamos cinco colores para poderlo hacer eso ya estaba hecho después de que lo hicimos descubrimos que ya estaba hecho pero lo más interesante es que hicimos una operación de gráficas que pues ya no me da tiempo de de explicarles que se llama una corona que ponen una gráfica y de cada vértice se cuelgan otra gráfica justo como hacer una corona ¿no? este imagínense si tienen una gráfica cada vértice le ponen otra gráfica colgando ¿no? eso es como una corona ¿no? y este y lo que demostramos nosotras es que si tu gráfica base y las lo que le cuelgas a tu corona son cúbicas ¿sí? no importa si eran cúbicas de tipo uno o de tipo dos como las pegues siempre lo que vas a obtener es una gráfica de tipo uno o sea siempre el número este total y balanceado ¿no? que vas a tener es el grado máximo más dos ese es por ejemplo un resultadito en esta dirección que que obtuvimos lo que les decía pues como este problema de que algo sea tipo uno o tipo dos está totalmente entonces cualquier familia que uno pueda pues asegurar como ese tipo y entonces aquí lo que fue muy interesante es que no te importa cuál es el tipo de las gráficas de las que partes siempre llegas a a gráficas de tipo dos ¿no? y bueno pues eso es un poquito lo que les quería platicar de esta teoría tan bonita de coloraciones pero hay miles o sea hay miles de cosas está como para este un semestre de suma de hecho en el seminario de nosotros tuvimos todo un semestre de coloraciones este y no te lo acabas el tema ¿no? y es un tema muy muy bonito pues es todo lo que les quería platicar muchas gracias si tienen alguna pregunta ¿alguna pregunta o comentario para la mitad? ¿sí? es que yo digo que el mapamuni estaba progreado consigo consigo este pues capaz que el océano los cielos estaban en el sur ah pues capaz que no pero el océano no lo consideramos como vértice de la gráfica plana bueno pero eso es la gráfica también es plana y también se debería poder no pero ¿eh? ¿cómo? sí ¿cuál fue la pregunta? ¿a qué posible? la gran pantalla tiene colores diferentes ¿no? o sea países desconexos no están comprometidos a tener el mismo color no puedes ponerles el mismo color pues no van a ser este ¿no? o sea pensando el mar como un país como un país lo que pasa es que no sé si la puedas hacer plana ¿no? porque tendrías que el vértice ese que va a ser tu mar seguramente no lo puedes conectar con todos los países este que tienen mar sin que se crucen a vistas ¿eh? es lo que diría ¿ok? ¿ok? perdería la la planaridad ¿y si no? ¿y si se pudiera? ¿si te quedara plana? entonces hay otra coloración que puedes dar con cuatro colores porque ese sí ya ya lo probaron ya lo probaron que si lo que tienes es plano es cuatro colorear ¿y alguna otra pregunta? ¿o comentario? Martín Lucila gracias gracias y en dos semanas más en el suma te va a ver una presentación del libro que escribieron Diana y Gámez este libro texto de Ángel la superior en lugar de suma te va a hacer la presentación ¡qué padre!